En esta cuarta semana de cuaresma, estamos haciendo una tarea ardua, una tarea que no es tan amable. Se trata de profundizar en el misterio de la oposición que los enemigos de Cristo le presentan a Él. ¿Por qué se da esa oposición? ¿Qué pretextos sacan ellos? ¿Cuáles son sus supuestas razones para atacar al Señor? Este es el tipo de cosas que estamos examinando en esta semana. No se trata de buscar culpables en el siglo I, no es eso lo más importante. Muchísimo menos se trata de reunir razones contra un pueblo específico que sería el pueblo judío. No se trata de eso. De lo que se trata es de descubrir en dónde la alegría del Evangelio se enfrenta con el fango de nuestro egoísmo, de nuestra dureza, de nuestra incredulidad. Esa colisión entre la buena noticia de Dios y la obstinación del pecado en el corazón humano, esa colisión nos interesa mucho, porque queremos desbloquear el corazón, porque queremos que se abran los cauces y que el torrente de agua viva de Dios llegue hasta nosotros. Por eso tenemos que hacer este tipo de examen. Hoy, por ejemplo, encontramos a Cristo haciendo un diagnóstico sobre la gente de aquella época. Dice Cristo, no han aceptado el testimonio de Juan. Dice Cristo, no han acogido la palabra de la Escritura. Dice Cristo, el amor de Dios no está en ustedes. Esas palabras de Cristo tienen que interesarnos mucho, porque eso también nos puede pasar a nosotros. ¿Qué era lo que quería Juan, Juan el Bautista? Era un llamado, un llamado a que reconociéramos nuestro pecado. Un llamado a que reconociéramos nuestros errores. Y un llamado a que reconociéramos que el arrepentimiento es el primer paso que debemos dar. Arrepentimiento y conversión. Rechazar el testimonio de Juan es no dar ese primer paso. El paso del arrepentimiento y la conversión. Luego está el tema de las Escrituras. Se puede tener un conocimiento externo, un conocimiento de las Escrituras, como diciendo por la corteza, sin llegar a la médula, sin llegar al núcleo, sin llegar al mensaje central. Uno puede quedarse en los aspectos curiosos o eruditos de la Escritura, sin llegar al mensaje central. Entonces, la escucha de la palabra de Dios, la escucha en profundidad de la palabra de Dios, el dejarse uno impactar por la palabra de Dios. Esa es una manera de abrir un camino para que Cristo realmente obre en el propio corazón. Y hay que estar abiertos al amor. Desde las pretensiones de gloria humana, desde las codicias humanas, desde los afanes de resentimiento y venganza, no se avanza. Entonces, fíjate cómo sacamos un mensaje positivo de este texto. Cómo es necesario reconocer los propios errores y preparar el corazón para el arrepentimiento. Es necesario abrirse, volverse vulnerable a la palabra de Dios. Dejarse impactar por la palabra de Dios. Dejar que la palabra nos cuestione, nos interpele, nos corrija. Y hay que abrirse al amor. Solo aquel que descubre en Dios, a aquel que necesariamente merece nuestro amor. Solo aquel que se abre al amor de Dios y lo pone en primer lugar. Y comprende que de ese amor viene toda verdadera religión. Solo ese va a poder encontrar en Cristo la plenitud de la revelación de Dios. Conversión, escucha profunda, apertura al amor eterno y purísimo de Dios.